La Cátedra UNESCO Derechos Humanos de las Mujeres y Violencias, organizada por la UCAM, busca ayudar a esas mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia. Para ello, desde la Universidad Católica organizan estas jornadas que cuentan con el apoyo del Gobierno regional. Estamos trabajando con mujeres autónomas, en liderazgo emprendedor de las mujeres autónomas, y estamos trabajando en políticas públicas de apoyo a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. Autonomía de la mujer basada en el empleo y el emprendimiento. Nuestro proyecto pasa por decir que la mejor medida que podemos desarrollar de cara a las mujeres que sufren cualquier tipo de conflicto es la autonomía, también la autonomía financiera, también la autonomía que solo se consigue a través de un empleo o desarrollando un emprendimiento productivo. Y para ello, esta Cátedra RS Emprende quiere poner su granito de arena. Nosotros estamos más en el camino de la solución. ¿Cuál es la solución? Que las mujeres, especialmente las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia, puedan tener un trabajo estable, con derechos, con garantías. Con el que confían, puedan ayudar a estas mujeres a desarrollar un emprendimiento productivo.